Un saludo ¡Gracias! 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 DE la recerca muerte no me encuentre Has ido en solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el justo no me sea indiferente Que no me abrofe de la otra lejilla 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 Cuando hacemos el gol Cada día es una oportunidad De salir a la calle Que no me abrofe de la otra lejilla 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Salud, dinero, mi amor Buenas noches intake No va a decir que No se merece Lo voy a hacer Me pasan Que es lo que voy a hacer Que no me abrofe de los días Si me pierdo Tu jefe de cautivista Que me duele Que no me abrofe de la otra lejilla Prefiero morir en la casa que seguir mi marquilla Los años tenemos a casarse Y aquí Yo quiero ser con mezquillas Yo quiero ser con personas De repente con manos, pero ahora Yo quiero ser con personas Un malells me meto por muitas contillas Yo quiero boxistas Yo quiero ir en la nada Yo quedo así con los que estaban bien, pero a las ocho estaba todo mal Por el paso del tiempo, te morí en lo tenés Dejando el sol, te vas a salir Por el paso del tiempo, te morí en lo tenés Dejando los chicos allá en la esquina Encontrar una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para hoy Las aves Es la alta carretera, cuando tú mirabas Busando la frontera, siempre tengo tantas Encontrar una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para hoy Encontrar una mañana dentro de mi habitación 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 Estamos como el hoyo Parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur Estados Unidos Encontrar una mañana dentro de mi habitación Encontrar una mañana dentro de mi habitación Encontrar una mañana dentro de mi habitación Encontrar una mañana dentro de mi habitación